No, nosotros creemos que lo de Vaca Muerta es una estimulación directa, una complacencia directa a las empresas petroleras que son todas multinacionales que actúan en el ámbito. Es decir, pensemos que lo que se ha dado en Vaca Muerta es reconocerle a las empresas el barril de petróleo, como recién dije, subsidiado y reconociendo en un precio que no se reconoce en el mercado internacional. Pero en el tema del gasto, que le está reconociendo 7,5 dólares por millón de BTU, tres veces más del valor que se maneja en el mercado internacional, que está 1,92 dólares el millón de BTU. Bueno, la otra cuestión es que las empresas presionan ante los gobiernos provinciales y nacionales y los trabajadores, y en ese sentido logran una concesión importante en relación a... ya los petroleros no van a cobrar determinadas remuneraciones adicionales que cobraban, va a haber bajas de personal en los equipos de perforación, cada equipo va a pasar de 24 a 12 personas aproximadamente, va a haber un recorte de lo que es el salario básico, va a haber también una reducción de casi un 50% de lo que es la jornada de descanso, van a tener que trabajar a 60 kilómetros por hora, van a tener que trabajar en relación a las 30, y bueno, la eliminación de las llamadas horas taxi, que es el traslado de los trabajadores, que muchas veces es un traslado prolongado, bueno, y así de seguido, es decir, hay una evidente y clara demostración con esta venda que se firmó sobre el convenio de la ECA del 70, que significa flexibilizar, reformar laboralmente, en claro perjuicio por el conjunto de los trabajadores, a cambio de que supuestamente le van a garantizar trabajo. Bueno, ya lo vamos a verificar, no va a haber garantía de trabajo, lo que hay es garantía de mayor explotación, y por supuesto las empresas ya se garantizaron la renta extraordinaria, imprescindible y necesaria que exigen.